¿Sabes ese momento en el que tu vida parece que va a tomar el rumbo indicado? Estás a punto de dar el paso más importante de tu vida y estás convencido de que es lo correcto. Pero lo cierto es que no tienes ni puta idea. Esta noche es nuestra. Todo se jode en ese puto si quiero. Por el poder que me ha sido otorgado y os declaro marido y mujer. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No es que eso me ha detendido! ¡Me ha detendido mis cajones! ¡Me ha detendido, Javier! Te di una semana y he cumplido con mi promesa, pero el tiempo se acaba. A veces sueño. Tienes que aprender a torear. ¿A torearla? Pero si cuando llego a este país era un muerto de hambre. ¡Mátala! ¡Mátala! No nos precipitemos, hay que pensar. Solo será un momento. Pensando en el origen de mi primer error, vi claro que fue casarme con él. Mira que te lo dije. No te case. No te case. Ya, ve tú. ¡A, ja, ja! ¡A casar! Te quiero de verdad, te lo voy a demostrar. ¡Sí!